Bueno, a ver, momento de semáforo Lo que quiere la gente, lo que estaba esperando El semáforo de Facio Segundo partido del ciclo Bacari Segundo sin sabor, como dice el señor Sacarello Me sumo a ese término que me ha gustado Obviamente arrancamos por el verde Arrancamos por el verde Y se lo lleva a quién, Facu Lo que le gusta a la gente y a algunos no La barbaridad que me pone Bueno, ya me van a arrancar puteando Pero yo tengo que ser honesto conmigo mismo Para mí el semáforo verde es para Iván Marcone No, bueno Perdón Ya tiene, la primera puteada viene de acá de la mesa Marcone en el primer tiempo Cuando el equipo, por un espanto Fue el único que filtró pelotas hacia adelante Buscando no solo a Luna con pelotazos cruzados Sino tratando de unirse Tanto para pivotar con Ábalos O cuando tenía que buscar algún lateral En este caso Damián Pérez Yo valoro los jugadores Que en contextos caóticos Suelen encontrar la solución Y después en el segundo tiempo Además de que casi hace un gol de cabeza Cuando soltó las palomas Bacari Y se dio cuenta que con barracas de local Hay que atacar Y no hay que mantener casi cuatro volantes en línea Sin pasar la mitad de cancha Fue el único que hizo todos los relevos Y los hizo perfectos Marcone no fue amonestado Marcone no hizo faus boludo Marcone le tuvo que cuidar La cola muchas veces A los internos que repito Estaban subidos como delanteros E hizo un laburo de equilibrio Un laburo de hacer sombra Como le dicen los técnicos modernos Que para mí fue impecable Y en esta pobreza franciscana Que tiene Independiente En este equipo y plantel Discretísimo que lamentablemente posee Me quedo con el capitán Que en Córdoba había sido uno de los peores Pero ayer Para mí picó un punta en rendimiento Bueno Me gustó mucho el partido de Lazo también Bien Sí, es verdad Los centrales jugaron mejor Un punto arriba Un medio punto más Lazo que Fedorco Pero me sumo a esto Marcone A mí en el primer tiempo Muy mediocre Independiente Es verdad que Marcone A partir de los 20-25 Empezó a hacerse cargo Y como vos decís A distribuir un poco De hecho en una le pone un pelotazo Un pase vertical a Saltita Perdón A Saltita no A Santi López Ah, claro A Santi López Que fue una linda jugada Santi López tiró la diagonal Linda jugada Bueno, a ver Me sorprende, perdón Que no lo pusiste a Fedorco En esa banca junto a Lazo No Si perdíamos era culpa de Fedorco Que se metió a entrar al área Y habilitó a todo Barracas La que saca Rey Eso fue terrible Y pegó dos murrasos Que no lo echaron Porque el árbitro es un espanto Pegó, pegó Pero el tipo No jugó mal El árbitro fue un espanto Para los dos Pero bueno Igual los penales Para mí No fueron No, para mí tampoco La mano que sí fue Fue afuera Claro El VAR no intervino Sí, intervino Lo que pasa es que la chequearon Y fue afuera Para mí la única polémica grosa Que fue una locura La del empujón La del empujón Cobra falta y nada Le cobra el fau a Santiló Pero cinco contra tres Esa fue la única Pero fue de no ser Es verdad Por el borde del área Y lo amoneta a Santiló No, por eso Esa fue una locura Pero bueno Pero bueno Amarillo Amarillo Vos sabés que Estaba ahí rozando el verde Pero como dijiste vos Los primeros 15-20 minutos Fueron de desconcierto Y lo poquito Ahí la cosita Que trató de hacer barracas Vino por su sector Lo voy a bajar al amarillo Se lo doy a Santi Salle Pero es un amarillo verdoso Para mí Salle Fue el peor de la cancha Contra Instituto Y ayer Repito Le mordió los talones A Marcone Para quedarse con el verde Pero me pone muy contento Por él Porque le van a traer Dos jugadores en su puesto Demostró que está Para jugar en la primera Independiente Para mí es ocho No es cuatro Padece cuando hay equipos Que nos atacan Pero Metió Habló Tiró diagonales Entró Me gustó Me gustó el partido De Salle Bien El amarillo entonces A Salle Llegamos al rojo ¿Sí? Antes del final del programa Luz roja Yo creo que no hay Ningún tipo de discusión Para Saltita González Pateó al arco La tiró 10 metros arriba Al travesaño Caminó la cancha Hizo faus tontos No fue relevo No fue ayuda en ataque Lo sacaron en el entretiempo Estaba para salir a los 30 minutos No aprovechó su oportunidad Pero no Pero No Puede haberse olvidado de jugar Ese pibe es bueno No es un jugador Que le cuesta Que tiene los pies redondos Tiene calidad Tiene media distancia Tiene cambio de ritmo Tiene fuerza Es inteligente Bueno Todas esas virtudes Que repito Las tiene No las está mostrando Dentro de la cancha Coincido Perdió su oportunidad Porque hoy Mancuello no está Para ser titular El reemplazante natural Debería ser él Pero ahora Ahí se formó un cráter En el puesto de interno Por izquierda Que no sé qué va a pasar Por ahí es el turno de Luna Y el ingreso de Hidalgo Ahí está el semáforo Entonces completo Todo